Muy buenas a todos, bueno estoy de regreso con un nuevo video de lo que es para el canal Seguimos con la continuación de lo que seria la isla de edad de los castillos Ahorita mismo estoy por serafín Este monstruo ya ha salido de eventos anteriores como la isla cielo o la isla infierno, creo que fue la isla infierno Pero bueno pues lo tengo 14 gemas, recaudar oro, alimentar monstruos, luchas en el pvp y cruzar monstruos Ya lo tengo casi gratis digamos, 14 gemas Voy a recolectar un poquito de oro para que me de los ultimos 4 que me quedan Ok, no me da nada, voy a quedar los 4 para acá, ahí está listo Ya conseguí los ultimos 4, lo tengo 11 gemas, voy a alimentar unos monstruos que ya tengo 19 de las piezas de pollo Ok Ahí me dio 2 Y ahí me dio otra cantidad que no se, vamos a ver cuanto lo tengo ya Ya lo tengo 6 gemas, ya completé todo, solo me faltará mucho en el pvp, pero bueno pues solo completé todo Así que digamos que lo conseguí gratis, va, voy a pagar las 6 gemas Ahí tengo lo que es hacer a fin, ir al almacén, oclosionar Yo no voy a ir al almacén porque ya lo tengo Ok, pasamos a white pandal White pandal 524 gemas Vamos a wiki ahora Aquí estarán viendo lo que es wiki Miraremos lo que es white pandal Que costará 524 gemas por supuesto Lo que sería el inicio Y dilataremos Dilataremos 2 días 2 días, 22 horas, digamos 3 días, para conseguir a white pandal totalmente gratis Y esta era mi meta, llegar a white pandal porque Uriel ya lo tengo Y King Dayron dicen que es malísimo Yo también digo que es malo King Dayron es malo, digo que Uriel es mejor que King Dayron Eso es todo, King Dayron es malo y Uriel es mejor que King Dayron Así que mejor llego hasta white pandal Que dilataremos 3 días, porque aquí sale 3 días En wiki aquí sale 3 días, para conseguir, para llegar al sol una gema Los ítems que me pide es recaudar oro, cruzar monstruos, alimentar a tus monstruos y luchas en el mapa Vamos a wiki Me pide... me dará 5 pole las cantidades Me dará 1 cada 1 hora y 36 minutos Así que cada 8 horas me va a dar los 5 máximos de estas coronillas Lo de cruzar monstruos me va a dar 1 cada 8 horas Lo de alimentar monstruos, las piezas de pollo esa Me va a dar 4, es el máximo que me tiene que dar Pero me dará 1 cada 1, cada 2 horas Así que son los 4 cada 8 horas Y las luchas en el mapa, que son cada 2 horas, por supuesto Vamos a recaudar oro Para que me dé los ítems, que me tiene que dar 5 Porque es la máxima cantidad Ok, vamos a ver por acá si me suelta el ítem Va a estar complicado que me dé el ítem Pero bueno, a ver si me lo suelta por acá Por acá, por acá Bueno, me dio 5 Si, ahí está lo que es la máxima cantidad que me tiene que dar Pero aún así voy a recolectar oro A ver si me da más, por si acaso Digo yo Aunque no creo, pero vamos a recolectar más por si acaso Ok, ok No, no me dio nada Ya tengo los 5 ítems de lo que es recaudar oro Así que tendría que volver a entrar cada 8 horas más Para que me vuelva a dar lo que son los 5 ítems más Voy con una, a cruzar monstruos Vamos a cruzar monstruos A ver si me va por acá No me dio nada Quitamos lo que tenemos ahora aquí en la torre Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí me lo tiene que dar Y ahí lo tenemos, el ítem Es un anillo El de recaudar oro Y es uno cada 8 horas Así que También voy a tener que entrar cada 8 horas para el de recaudar oro Los anillos Y al cruzar Vamos a alimentar a monstruos Que son, me quieren quedar 4 Ok, vamos a alimentar a monstruos que me quieren quedar 4 Ok, vamos a alimentar a monstruos que me quieren quedar 4 Que es el límite Ok, ahí miraremos que hay medio de los 4 Perfecto Volvemos a la isla Y listo Tengo 419 gemas En este evento voy sumamente demasiado atrasado Digamos Ya estuviera por Uriel Pero un día no jugué el juego Así que digamos que ya Voy que el Pandal Ya lo tuviera Pero no jugué un día entero a Monster Lion Así que por eso voy demasiado atrasadísimo Ok, ahora solo faltan las luchas Que las luchas las voy a hacer los 3 combates por supuesto El pasadizo Vamos con el primer combate Que sería King Loudion Robon Isle and Taur Ok, ahí están Hago lo de siempre Hago la bendita pala de Ashworth Rolf hace su grupal O no, vamos a hacer el especial To live Bien Ahí está el panda mal dibujado Que eso me da risa Joder, me está fallendo mucho ese micrófono de mierda Ah, mira, iba a hacer el especial de Ashworth Perfecto Vamos a ver el grupo de hermanos Bien, primer combate ganado El siguiente combate son por dos horas Así que mira, mira, mira El combate tendría que pagar dos gemas Pero ahora solo me sale por una gema Porque no sé si hay un bug o hay un error Algunos lo notarán Dicen que es bug Dicen que es error Por ejemplo Quieres hacer una runa de nivel 4 Que las de nivel 4 dilatan una hora Pero en vez de salirte una hora Como saben una hora es una gema Dos horas son dos gemas Así, etc, etc Como sale que es una hora que dilatan la runa de nivel 4 No, te sale por el precio de una gema Para ahora ya no Te sale por el precio de 3, 4 gemas Dependiendo Yo creo que si dilatan más el tiempo Te va a costar menos gema Y si dilatan menos tiempo Te va a costar más gema Pero ahora no sé por qué ahora me pidas una gema Pero bueno, no importa Siguiente combate Es bedtrap Cristobal y King Vamos a hacer lo mismo Vamos a darle agua vendida de Ackwolf Leica Y King le va a hacer muy flojo el ataque Así que tiene que morir por la quemadura Y va a morir por la quemadura King Bien Perfecto Segundo combate ganado Aunque con la última También me pide una gema Elementos recomendados Metal y agua El último combate sería Everwing Uriel Y General Darmin Ok Vamos a ver el combate Ahí está Everwing General Darmin Y Uriel Hacemos lo mismo Hacer el combate rápido Y no alargar tanto el vídeo Ok Hacemos el grupo para aquí De Dark World Y el combate está listo Ya Bien Perfecto Último combate ganado Lo tenemos a 412 gemas Lo que es White Pandal Aquí está White Pandal Legendario Magia Sería entrar cada 8 horas a jugar Para que me dé los 5 itens de recaudar oro Los 1 anillo Las 4 piezas de pollo Porque son 2 horas Perdemos 1 hora 36 minutos Me va una de recaudar oro Multiplicado por 5 Son 8 horas El anillo es 1 cada 8 horas Y la pieza de pollo Es 1 cada 2 horas Así que 4 por 2 son 8 Así que tendría que estar entrando Cada 8 horas Para que me dé Todos los 5 Los del recolectar oro Los del anillo Que es 1 cada 8 horas La pieza de pollo Que me da 4 cada 8 horas Y la lucha Que ya la hice Eso no tiene nada que ver ya Así que bueno Pues hasta aquí Dejería lo que es el video Ya le he mostrado A dos partes Que es Seraphine Y White Pandal No sé Yo creo que Ya algunos de ustedes Ya deben estar por Uriel Acabando Uriel Y a otros Ya deberían estar Acabando a King Dayron Pero bueno Pues yo Demasiado atrasadísimo En este evento Bueno pues no olvides comentar En que parte Estás de lo que es Esta isla de Castillo Si no estás suscrito Al canal Suscríbete Comparte el video Me gustaría muchísimo Bueno pues yo soy Joker Gaming Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós